Hola chicos, hoy nos encontramos en un nuevo lugar para grabar para ustedes. Luego de dos semanas sin poder grabar, ya tenemos nuevamente la GoPro y vamos a venir al parque Real de Panjangas, que se encuentra dentro del parque de las leyendas. Para poder ingresar, tenemos que pagar primero la entrada de 15 dólares al parque de las leyendas y después acercarnos a la zona de la laguna donde podemos encontrar la entrada a Panjangas. Aquí en la descripción dejaremos los costes de entrada a este parque inflable, así mismo como los horarios de atención. Bueno, sin más, acompáñenos y disfruten con nosotros la experiencia de nuestro nuevo parque en San Miguel. Ah, y lo mejor de todo es que hemos venido con nuestra moto eléctrica de este sur. Y aquí les dejaremos el link para que puedan ver nuestro video sobre la moto eléctrica para que sepan todos los beneficios que tiene y tengan una buena descripción si es que quieren comprar una. Así que, sin más, acompáñenos. Al llegar a la entrada podremos ver estos lockers que están a un sol por persona en el cual podemos dejar nuestras cosas. ¡Gracias! 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 Como verán, aquí hay una gran variedad de juegos que sin importar la edad te harán disfrutar y sacar el niño que llevas dentro. No todos los juegos son fáciles, pero son muy divertidos. Esta es una perfecta opción si quieres salir de la rutina y pasar una tarde completamente distinta. ¡Gracias! 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 Ya vamos a llegar a los mil, muchas gracias por todo y ayudanos a seguir creciendo en este canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!